Un programa orientado a la transferencia tecnológica hacia las pymes de la provincia de Iquique dieron a conocer César Faúndez, gerente de Innova Iquique, y Juan Morales, gerente de la Corporación del Norte para el Desarrollo e Integración Cordenor. El objetivo a cumplir es potenciar a las pymes a fin de lograr convertirlas o reforzarlas como proveedores de bienes y servicios a la gran minería presente en la zona. Acá hay un trabajo público-privado, donde por un lado están los representantes del Estado a través del área económica, de minería, Corfo, Cercotec, la red de microempresarios, y por el lado privado están los gremios, la Asociación Industrial de Iquique, donde tenemos una alianza estratégica con ellos, Aspia, la Asociación Gremial de Pequeños, Industriales y Artesanos, y todos los parques industriales de altos pisos. Estas empresas tienen gran necesidad de dichos bienes y muchas veces deben proveerse desde el centro del país o del extranjero, ya que no se cuenta en Iquique con las capacidades y habilidades, sobre todo en herramientas de gestión informática y comunicaciones. El proyecto comienza a ejecutarse en marzo próximo, y para realizarlo el equipo está abocado a la búsqueda de los que participarán en un verdadero diplomado de preparación para atender las necesidades de las compañías mineras. Una invitación abierta también a todos los micro, pequeños y medianos empresarios que, si bien no están hoy día inscritos en algunos de estos gremios, quieran participar en este programa que va a ser a lo largo de todo el año, y lo que busca es potenciar, fortalecer y difundir los instrumentos que tiene el Estado a través de Corfo y la red, digamos, de todo el área económica a través de la pequeña y mediana empresa y la microempresa. Aquellos interesados en participar en el programa para incrementar productividad y competitividad, además de darse a conocer en el mundo de las empresas mineras, deben contactarse con Innova Iquique a través de su página web www.innovaikique.cl o directamente en calle Bolívar 354, oficina 503. www.innovaikique.cl www.innovaikique.cl